Hola amigos los canarios, hola en youtube que tal como estáis espero que bien como siempre feliz feliz domingo tengo hipo, me trae cantar y quería compartir una cosilla que quería con ustedes obviamente yo siempre crío para mí esto yo más o menos lo tengo dominado y lo robo a la blanca y lo amarillo con el hipo dios con el hipo no puedo no puedo no pobla mucho una cosa que tengo mediamente dominado ya mira qué pichoncito blanquito blanquito esto ya fueron como digo yo salieron de las de la barra pan calentito salen calentito del horno y están metido allí y mira esto por aquí para que más o menos veáis como con la cosita blanquito buenecito no me puedo quedar mira por aquí mira por aquí como voy que no me puedo quedar sinceramente yo si quiero os digo que me va no este año no va 100% bien pero bueno ahí vamos que como más lo que quieran tercero postura ahí lo tienen llenito esta de aquí igual vámonos ahí y tirando estos para arriba para que uno pero bueno en fin que hemos estado aquí lo que quiere comentar el año que viene esto de aquí a mí me está molando esto ahí me estamos volando los lipocromos mirar esto por aquí vámonos por fuera tenían bien mucho más fácil que lo roba la blanca tenía que dar de comer crían bien mejor más fácil que lo roba la blanca y me está molando bastante muchísimo más fáciles porque volteen una cosa muy muy difíciles después lo otro crían mejor y de todo es decir lo que os voy a decir señores el año que viene voy a dar tres opciones seguí como estoy con la misma manera de que estoy esto son rola blanca lo que pasa es que es ancho sin cola pero mira que pepino de pano la cabecita alrededor esto lo que estaba buscando y es igual pero bueno algunos le cae pero mira esto también son rola blanca ojo ojo eh ojo guardato ojo guardato mira que rojito la blanca malo que por ahí bueno en fin vamos que nos vamos sigo como estoy obviamente ya sabéis todo lo que la tienda el canario puntocom los número uno pero con diferencia tenemos de ya vendremos esto ya lo veréis en fin seguí como estoy mete melánico que es lo segundo que pensé que yo pensé meter aquí por ejemplo los ágatas más ágatas y todo esto ágata y rojo o lo que estoy pensando que es lo que me gusta más es decir perdonadme esto mira este es lo este el año que viene esto de rola blanca y eso de marfil esos de amarillo a la blanca marfil estos de amarillo a la blanca es decir que los amarillos a la blanca estuvieron entre rojo y todo 70 ahora categoría categoría paro 10 mira seguimos por aquí lo que yo he pensado esta es la tercera opción amarillo lipocromo amarillo y lipocromo amarillo marfil allí y también pensaba con el tiempo me está allí y lutino vale es por ahí más desde aquí hasta aquí hasta ahí todo eso da hasta un perdón desde aquí hasta aquí en rojo todo eso en rojo un dos tres cuatro veinticinco paladitas de rojo de marfiles lo mismo 20 para de marfiles y 5 de rubino y tuviera rubino lutino amarillo a la blanca y rojo a la blanca es decir casi los los dos vale eso la segunda opción era roja la blanca marfiles amarillo marfiles amarillo aquí como agata agata ron mozaico agata ron mozaico pastel pastel o pan que también me gusta que pues compatible aquello compatible con estos pasteles esto de un poquito de rojo rojo marfil más esto y todo eso de agata de agata rojo de agata rojo bueno o agata amarillo agata amarillo de allí es un portador y todo o agata amarillo en portadores dos pasteles todo esto de aquí todo esto de aquí también se puede utilizar y ya está y ya está y os quedarme como estoy la uno la dos con melánico y la tercera con tolipocromico pero bastante gama ¿por qué? porque a mí me gusta ya es que también también cansa en tanto joder donde están los pollos a ver no menos más mira dos coño falta uno mira donde está joder que alegría subí por aquí ay que no digo con este se mueve mira que amarillo era blanca dipocromico dipocromico este no es marfil ni en nada vale aquí tenéis los amarillos la blanca mira que amarillito la blanca mira las pardas mira que ale este año muy buena calidad y en fin señores como siempre ponedme en los comentarios que opináis por favor vale y mira que robo a la blanca pero mira que mira 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 que amarillo se acaban de salir de la hornea mira una hornea de amarillo a la blanca aquí tenemos otra que ya mismo van para allá de amarillo a la blanca una hornea buena bueno eh bueno mira que espalda en fin pues si mira aquí como sigue la cosa esos dos rojitos estos con amarillo a la blanca más amarillo esto de aquí que está con los huevos ahí ligados esto también que lo he usado y que por cierto debe estar calentito si están calentitos se ha metido esto por aquí y continúa esto es fan rojo rojo a la blanca uno tiene la manchita mirad del fondo una otra hornea de amarillo por ahí otra hornea de amarillo por ahí si no se para otra hornea se lo hace aquí uy 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 esto es muy peligroso porque mira que pepino el padre mira que hornea menos mal es que no sé porque me pagan tantas cosas con los vídeos vamos a echarlo aquí que me los pivoteen vamos claro el puesto de comer ahí la hornea de amarillito mira 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 para allá mira el de fondo mira este chavales chavales y esto ya han comido la cola claro me está alcado el padre ya ha comido la cola ahora lo tenéis un descuido ah en fin esto ya mismo está alneado sale para dos días tres días mira mira este te estoy diciendo aquí estoy bueno así vamos esto está todo todo lleno esto tiene pichones estos son rojos más rojos que serán como el lobo y así toca el gaito por fin señores decirme que os parece para 2021 quinta puesta la quinta 2021 no hubo ni uno está para afuera todo lo que está bueno que lo tenéis aquellos son aquellos son de estos aquellos son de estos aquellos aquellos tres de estos pues lo tenéis preparo que pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí ponedme lo que os parece en los comentarios y hasta otra amigos los canarios hasta otra en mi youtube un gran saludo en estos próximos vídeos hasta luego mira otra ornea otra ornea otra ornea otra si no se para un saludín hasta luego un saludo un saludo un saludo